Perfecto, dice aquí Doña Auristela desde Colombia, pastora Consuelo, ¿viene primero el arrebatamiento o el anticristo? Hablando temas escatológicos ahora. Bueno, es que en eso hay tendencias y yo creo que primero llega el arrebatamiento, yo, yo, decido creer que primero llega el arrebatamiento que no vamos a tener que soportar ni el anticristo ni vamos a tener que soportar la gran tribulación, aunque pues tribulaciones siempre hay, pero yo creo que nosotros no vamos a pasar por ahí. Yo creo que primero Dios nos lleva al cielo, a nuestro lugar de reposo, a nuestro lugar de alegría y luego sí se da un montón de cosas que van a pasar. Nosotros sí creemos diferente, obviamente, ¿verdad? Eso justamente te iba porque te vimos viendo ahí la Biblia, entonces quería saber... Yo creo que se movió sola, más bien cuando... Ay, qué bárbaro, sí, se movió sola, brincó. No, se abrió, voy a primera Juan, se abrió solito. Qué bárbaro. 2.18. Bueno, tu forma de verlo, ¿cuál sería? Pablo dice a tesalonicenses de que no vendrá sin que antes, ¿verdad?, se aparezca el ministerio de iniquidad, que es el hijo de pecado, el iniquo, que para mí es lo que dice primera Juan 2.18, ya oíste que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. O sea, lo que yo sí creo es que sí lo vamos a ver, pero hay hermanos, como dijo la pastora, que creen que justo antes de que se manifieste el hombre de pecado, el anticristo viene el arrebatamiento. Entonces la iglesia se salva de ver al anticristo, pero mi lectura de la Biblia me dice que no, que sí lo vamos a ver, no que va a ser amigo mío. Vamos a ver, usted lo va a ver. Yo lo voy a ver, si no me permite estar vivo para su venida, vamos a conocer quién era, a fin de cuentas, realmente quién iba a ser el anticristo. Pero el asunto de la Biblia es de que no nos dé miedo, o sea, en ningún momento la palabra nos dice, y tengan miedo porque va a venir un anticristo, o tengan miedo porque hay un hombre de pecado, no, ustedes sigan confiando, porque eso es señal de que su redención se acerca, o sea, entre más cerca estemos de eso, más cerca estamos de nuestro reunión con el Señor. Así que, para alguna gente, qué miedo, ¿verdad?, que la marca la bestia y que la frente y el número, pero para nosotros es una palabra de aliento, de confianza, el Señor va a cumplir su palabra y Él va a derrotar a este enemigo con el aliento en su boca. Yo creo que esto a nivel histórico... Dijo la hermana Consuelo, hermana Consuelo, usted dijo, he decidido creer esto, o sea, ¿cómo fue que dijo? Me pareció muy interesante, eso es lo que he decidido creer, o algo así. Es que yo creo que a través de la historia, el mundo cristiano ha hablado de anticristos, entonces primero era la televisión, en el 2000 eran los programas que se iban a morir y entonces todo iba a estallar, iba a ser la locura, o sea, siempre han tenido como unas fechas y que el anticristo ya está acá, y yo honestamente creo que el anticristo ya está, porque el nivel de maldad del mundo es terrible, o sea, si uno se pone a ver, lo que hoy se hace es absolutamente abrumador para el alma de la maldad tan terrible que hay, padres contra hijos, hijos contra padres, asesinatos de las formas más horribles, las masacres, o sea, bueno, eso lo vemos acá mucho, ¿no?, en nuestra nación y oramos para que eso ya no pase más, pero nosotros hemos tenido anticristos a través de la historia, muchos, yo creo que eso, yo creo que llegará a un punto en que ojalá todos podamos decir si este es y no nos sigamos equivocando. Bueno, se nos une el pastor Otoniel, a quien damos la bienvenida. No sé si escuchaste, Otoniel, la pregunta, pero no sé, me gustaría saber. Del anticristo, la pregunta del anticristo, bueno, la que luego de mucho estudio, la que yo creo es la más probada de la historia, porque es la más que a día de hoy podemos probar históricamente, en realidad yo creo que el posmilianismo, como posmilianista, entiende que en realidad ni una ni la otra, no estamos esperando ese rapto trágico donde la iglesia tiene que ser rescatada y salvada de algo que viene, yo creo que después que Cristo murió en la Cruz del Calvario y resucitó el poder de su resurrección, es lo que nos da la autoridad a la iglesia y que las cosas realmente, por más que aparentan nuestros ojos, todos se ponen peor, en realidad yo creo que se van a poner cada vez más mejor, lo que pasa es que no lo entendemos y no lo comprendemos, a José no se le puso peor cuando quedó preso, José terminó siendo el primer ministro allá en Egipto, el pueblo de Israel aparentemente en los momentos que se le veía difícil la cosa eventualmente resultaba para bien y así es que el posmilianismo observa los momentos históricos que estamos viviendo, lamentablemente, difiero de mis compañeros aquí y creo que las posturas, las otras posturas, son muy pesimistas, a diferencia de la postura del posmilianismo. Este, bueno, para hoy, hay tres ya aquí, quiero ver si habré, hay cuatro o a cuál se adjunta el pastor Orlando. Sí, este, mientras más yo estudio las escrituras, me despego más del rapto secreto, que parece que la idea del rapto secreto es algo que aparece en algún tiempo a través de la historia, hasta hoy, y estoy reinterpretando, estoy en proceso, me identifico mucho con Otoniel porque la filosofía escatológica que me crió a mí, la filosofía que me crió a mí en República Dominicana me dijo que porque Cristo venía allá y el anticristo venía allá, no podía estudiar, no debía de ir a la universidad, no debía meterme en la política, no podía hacer nada, y recuerdo, don Jonás, mi abuela y mi abuelo, en el 1984, por ahí, 83, iba yo hacia mi habitación en el segundo piso y escuché decir a mi abuela, mi abuela, mi abuelo, ¿tú crees que Orlando se va en el rapto que viene? Porque todo el mundo creía que Cristo va a venir en el 84, entonces, fue muy trágico, yo tuve que reeducarme en esa fe. ¿Qué dijo tu abuelo? Bueno, pues no escuché. Se queda, hijo, se queda. Yo creo que en aquel momento, yo creo que en aquel momento, yo creo que yo me hubiese quedado, en aquel momento, probablemente sí. Entonces, yo reacciono a eso. A partir de mi educación en la Universidad de Oral Roberts, también encontré que el término arrebatamiento en el tiempo del Imperio Romano significaba cuando un rey, un emperador, regresaba de una gran batalla y traía los despojos y venía en victoria, se decía que el pueblo era arrebatado a recibirlo. Entonces, a partir de ahí y a partir de hecho, capítulo 1, cuando el Señor le dice a los discípulos, no es su negocio estar preocupados de cuando yo vengo, recibiré el poder y me seré testigos. Y el ángel después le dice, como él se fue, lo van a ver venir. Entonces, esa es mi base, además de la experiencia, que yo creo que el arrebatamiento va a ser uno, va a ser un momento en el que el Señor va a regresar visiblemente y todos vamos a ir a recibirlo y dicho sea de paso, en ese sentido, no va a ser algo secreto donde yo voy a desaparecer porque si no desaparezco, todo se me va a dañar porque viene el anticristo. Entonces, todavía yo estoy en proceso, pero yo menos y menos creo en la idea de un rapto secreto donde vamos a ser, cuando yo estoy manejando, voy a desaparecer y si la persona que está al lado mío no está con Cristo se va a estrellar y se va a ir al infierno. Esas cosas son novedades que no aparecen en mi sentir en la palabra. Hace 51 años yo era un apasionado de este tema, mi maestro de escuela dominical, José Pent, era un apasionado de este tema y bueno, yo de 15, 16, 17 años estudiaba mucho esto y todo conforme he ido creciendo en edad he visto posiciones diferentes en la iglesia, aquí se han manejado tres o cuatro verdad y hay varias otras también algo que yo aprendí es a no pelear del asunto a ver a Jesucristo en las personas que pueden yo no tengo duda de que Jesús está en el corazón del pastor Juan Carlos, de la hermana Consuelo, del hermano Orlando, de Otoniel, no tengo la menor duda yo cuando hablo con ellos y todo yo puedo percibir la presencia del Señor en sus vidas piensan diferente en cuanto a este tema entonces para qué para qué pelear yo he decidido decir no tengo la menor idea cómo será el asunto y Juan Carlos lo dice muy bien cuando usted llega a la presencia del Señor decía que Pedro se va a poner ¿verdad? Pedro se va a poner ahí el estetoscopio y va a escuchar el corazón y si late así Cristo, Cristo, Cristo le va a decir pase no si al rapto no al rapto yo pensaba así no, no, no si está Cristo va para adentro y si no está bueno, pero así que para qué discutir yo aprecio con lo que tú acabas de decir de identificar la presencia de Dios en nosotros con Juan Carlos yo tengo reservaciones pero entiendo yo quería ser diplomático quería ser muy diplomático aquí en frente de todos espero que este video haya sido de mucha bendición para tu vida quiero invitarte que puedas compartir este video con otras personas en la pestaña de compartir y también puedas darle like a este video y suscribirte en nuestro canal para que puedas disfrutar de mucho contenido que vamos a estar compartiendo acá en el canal de YouTube de Enlace ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!